Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez, no sé si han visto en Facebook que hay una tipo como miniatura de una chava aquí Como que, ya saben, así, ya saben esos tipos de videos medios virales Que tú, pues por más, ves en los comentarios que comentan Que asco, o simplemente comentan, comparte el link, o no sé qué otro rollo E incluso siento que aquí en la descripción, en los comentarios va a haber personas que van a decir Chavo, ¿por qué no pones el link en la descripción? Mames, cabrón De hecho, quiero decirles algo, voy a reaccionar a este video No sé, no, no lo he visto, no, no, no sé de qué se trate Más o menos de, ya sé qué va a ser, obviamente va a ser un video asqueroso Y vamos a ver mi reacción, esperemos que no esté tan asqueroso Porque acabo de comer, me acabo de comer una mojarrita, ya saben, unos marisquitos Tengo un calcetín aquí, en caso de que, diga, por más, lo quiero ver, lo quiero ver Ay, ya se me cayó, se cancela el calcetín Ok, vamos a ver el video, vamos a ver, aquí lo tengo No lo descarguen, nada del pedo, simplemente en los comentarios les digo De las publicaciones que ponen, de los memes así Vi los comentarios y ahí estaba el link, es muy fácil encontrar estos videos Así que bueno, vamos a ver No me quiero poner los audífonos, no me quiero poner los audífonos Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ¿Listo, JP? Ay, Dios mío Por favor, Diosito, cuídame ¿Ok? Oh, Dios mío No Puta madre Ya, termínalo Ya Como sea Casi me vomito La neta Bueno, hay una parte en donde, por más, da asco Y les voy a contar de qué se trata No, no les voy a contar de qué se trata Simplemente imagínense No Solamente vean mi reacción No se alcanza a ver mis ojos, estoy como lágrima Vean, de hecho, sí se ve, sí se ve, ¿no? Como Lloré Por más, como que me dio asco Es una persona que Wow En verdad no No pensé que fuera a ser eso No, no, no lo quiero volver a ver No lo quiero volver a ver No lo quiero volver a ver De hecho, lo estoy viendo No, no es cierto, no lo estoy viendo Pero Dios mío Qué Qué pedo con esa chava Solamente les comento que es una chava Acá Y ya saben, acá El de dulce Y ya saben, acá Como si estuviera Una paletita Nada más de repente Sale algo Muy Lo que Con lo que hacen los pasteles Con lo que le echan al cereal Y Pero No es de humanos Esto es Sopi Eso Por cierto Qué Pinche Asco Si lo van a ver Véanlo Antes de comer Porque a mí ya Ya siento aquí la comida En verdad Estoy a punto de vomitarme Un poquito más Un poquito más No sé Otra cosa que le hubiera hecho a esa cosa Y Tal vez sí me hubiera vomitado Mi reacción fue muy No esperaba que reaccionara así Yo pensé que me iba a dar risa O algo Pero Yo pensé que era un video gracioso Yo pensé que era un video gracioso Y Y nada que ver Pero bueno Yo ahí les No lo vean No lo vean Ni siquiera comenten Qué link Y no sé qué chingaderas No lo vean Si ya lo vieron Pues Ahí díganles A los que no lo han visto Porque va a haber muchas personas Que van a decir ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ahí díganles Pero en serio Ahí me creo que esto me va a chingar Un No sé Algo para el asco Pero bueno gente Ahí estuvo Mira Creo que Creo que voy a ir a vomitar Ahorita nos vemos Ahí voy Para quitar el mal sabor Limpio bien la coliflor Y se cancela Te escoce el culo ¿Cómo me veo así? ¿Eh? Gigi Te ves estilo Dragon Ball Z Super No Dragon Ball Super La batalla de Broly O la Broly Batalla O el Broly No sé qué Te ves chido La neta Te amo Se vende mesa de vidrio Desarmada El que no la sepa armar No piné Y me dañe la venta Ay Dios mío ¿Quién merga va a comprar eso? Ya me imagino Un tanto Yo la compro Vendo mosca Con pedigree Buen precio Cuenta con todas sus vacunas No come mucho Te ayuda con la tarea Nunca te abandona A ver amigo Ven a mi casa Y llévate todas las fucking moscas Y te las regalo Es más hasta te pago Porque te las lleves No es lo mismo Comerte unos ricos y deliciosos tacos Y nada De repente se le para una mosca Le checaquita Solo comas Y Te vas a ir al hospital Unos cuantos días La ventaja es que no vas a ir a la escuela Más que Fringe Son mis amigos Chepin, chepin No se dice Fringe No se dice Fringe Estás como chingado Se dice Friends Oh Más que mis friends Son mis amigos No se dice Fringe Se para chingados Como si digan No estamos en Estados Unidos Cuando estamos en Estados Unidos Les hablo en inglés O estamos en México Así que Spanenglish Vejen su Y le hago un ritual satánico a mi amiga A ver si se vuelve Bella La verdad Me da pena andar con A ver, a ver, a ver, a ver Ven cabrón Todas las mujeres son hermosas Uno no se enamora Por el físico Bueno y en mi caso Yo me enamoro Por los sentimientos En verdad Si una chava Me dice Hola pinche putito Te pones bien cachón De hijo de tu Madre Yo le digo Hola pinche putita Te amo Y ya nos casamos Tenemos hijos Le ponemos Brian Y pinche Brian Va a ser un asaltante Y se gancela todo Se lo lleva al bote Noticia de última hora Grupo Lince Detiene a un joven Tras el robo De un sillón a cable A ver Te puedes robar iPhones Te puedes robar una cartera Un carro No se Algún avión A la chingada Pero Un sillón Un pinche sillón Para que te va a servir un sillón Para sentarte Y que más Nada más El celular te sirve Para tomar fotos Para enviar Whatsapp Para engañar a la Kimberly Para todo Oye amor ¿Te doy pena? Claro que no amor ¿Por qué lo dices? Pues jamás publicas cosas de nosotros Ya te había dicho antes Para que nadie se meta En nuestra relación Ah Bueno amor Te creo Te amo Pinche cacha Todo lo chingado Eso ya me la aplicaron Como cinco ex novias Y así Oye Yo le decía Oye ¿Por qué no ¿Por qué no subes una foto de nosotros? ¿O por qué? O este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la chica de su P*** madre? Me 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 ponía oculto En sus publicaciones O sea Otros güeyes Si las podían ver Y yo no Y no mames Pero Ahí se ve Ahí se ve Cuando una chava te quiere En verdad Así que si Tu novia o tu novio Te oculta publicaciones Es por más De que les vales Verga En pocas palabras Ay Que bonita Oye ¿Cómo te Ay Se cancela Es vato No sé Cómo se vuelven Ricos Con el lavado De dinero Yo lavo Y lavo Y sigo pobre A ver amigo Te voy a dar Unos hacks Unos tips Unos Trucazos Para que te vuelvas No rico No rico Millonario Millonario Lo que necesitas Es billetes De 500 pesos Mexicanos O de 100 dólares Estadounidenses Simplemente Los Los echas a la lavadora La chingada Le echas un kilo De jabón Cloro Gasolina Aunque está bien cara No importa Y Un poquito de tierra Eso sí No te la vayas a comer La tierra no se come La tierra Se hizo para Sembrar Y listo En unos 10 días Vas a ver Los resultados Que hasta te van A dar ganas De invitar Las chalones Y así Tendrás mucho dinero Ahí estuvieron Algunas publicaciones Y la reacción Al video viral Que en verdad No les recomiendo Que lo vean Más si son Unas personas sensibles Y son Muy Pero muy sensibles Y muy asquerosos En verdad No lo vean Van a quedar Traumados Bueno Yo no quedé Tan traumado Pero Estoy muy asqueado En verdad Háganme cuenta Que me siento Me siento asqueado Quiero vomitar Lo saben gente Espero que les haya gustado Nos vemos Cuídense Bonita noche Bye